Integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca salieron a las calles a marchar causando a su paso destrozos en negocios y agrediendo a algunos medios de comunicación, bajo el argumento de apoyar a los estudiantes de la normal Mactumatzá del Estado de Chiapas, quienes tras varios días de manifestaciones causaron agravios en la capital de ese estado, situación que provocó la intervención de la policía desalojando y deteniendo a 95 estudiantes. Bajo ese contexto, los normalistas oaxaqueños se movilizaron esta mañana causando agravios a la ciudadanía, destrozos a negocios, bancos y agencias automotriz. Ante estos perjuicios, la policía estatal no ha intervenido y mucho menos gobierno del estado, pues es una constante que los daños siempre son a terceros y no hay quien pueda detenerlos.